Sé feliz, come saludable, hace ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, les habla Elisa y les doy la bienvenida a un martes más de Minisodio en Espero que te quieras. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, el día de hoy vamos a aprender sobre el cáncer de mama. Y para hablar del tema, en esta ocasión estará con nosotros la doctora Natasha Aranaga, quien nos acompaña desde Caracas, Venezuela. La doctora Aranaga es cirujano-mastólogo especialista en enfermedades de la glándula mamaria. Así que si quieres aprender más sobre qué es el cáncer de mama, cuáles son sus causas, sus síntomas, qué tenemos que hacer para detectarlo en una etapa temprana y a quién acudir en caso de que detectemos alguno de sus síntomas, te invito a que te quedes hasta el final de este Minisodio para que aprendamos juntos. Bienvenida, doctora Aranaga. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartirnos de su tiempo para informar sobre este tema a nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti, Elisa, y a todo tu equipo por esta invitación tan chévere para que llegue información bien importante a todas las personas que te escuchan. Sí, muchísimas gracias. Y para iniciar con el tema, pues es la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué debemos saber sobre el cáncer de mama? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué pasa? Ok, primero vamos a definirlo. El cáncer de mama no es otra cosa que un crecimiento desordenado y descontrolado de las células de la mama. Hay distintas células dentro de tu mama que pueden generar cáncer, ¿no? Y de ahí los diferentes tipos. Las causas, pues son múltiples. No tenemos hoy en día algo específico que diga, bueno, por esta razón es que sucedió, sino que responde a diferentes factores. La mayoría, hasta ahora, son ambientales y de calidad de vida, de condiciones de vida. Solo 8%, o sea, de 100 mujeres, 8 nada más son hereditarios, es genético. En esas son en las que realmente podemos hacer prevención. Pero todas las demás, que es la gran mayoría, es por factores que todavía no están bien definidos, sino que son varias las cosas que lo originan. Y ahorita que nos comenta esto de que hay diferentes factores, ¿nos pudiera decir cuáles son estas causas que pueden originar el cáncer de mama? Y si existen ciertos factores que puedan aumentar esta posibilidad de generar este tipo de cáncer. Sí, totalmente. Vas a tener factores que podemos modificar y otros que no podemos hacer nada con ellos. Los que no podemos modificar son el ser mujer, la edad, a medida que avanzas en edad, después de los 50 años, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama. La edad a la que vino tu primera menstruación, si fue muy jovencita, eso es un factor de riesgo, antes de los 12 años. Si la menopausia llega muy tarde, después de los 55. Si no estuviste embarazada nunca, o tu primer embarazo fue después de los 35 años, y si tomaste terapia de reemplazo hormonal, que es lo que le ponen a las mujeres en la menopausia, esos son factores que no podemos modificar. Al igual que la genética, si tienes parientes, mamá, abuela, tías, hermanas que tuvieron cáncer de mama, y hay algún componente genético ahí, eso no lo puedes cambiar. Ahora bien, no todas las noticias son malas. Tenemos otros factores que son muy importantes y eso sí los podemos cambiar. Entonces ahí es donde nos tenemos que concentrar, que son la obesidad, el sedentarismo, o sea, no hacer nada de actividad física, la vida nocturna. Se ha demostrado que las personas que trabajan de noche o que tienen una vida nocturna muy ajetreada, tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de mama. El cigarrillo, el alcohol, todo ese tipo de cosas favorecen o predisponen a que puedas desarrollar un cáncer de mama. Y si las evitamos, estamos disminuyendo el riesgo de padecerlo. Y para saber en qué tenemos que poner atención en caso de que estemos sufriendo este tipo de cáncer, ¿nos puede compartir cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son esos detalles en los que como mujeres tenemos que poner más atención para quizá detectarlo en una edad más temprana? Ok, eso que dices es muy importante porque es realmente prevenir como tal el cáncer y decir, bueno, si yo hago esto, nunca me va a dar. Actualmente no existe porque ya que no sabemos exactamente por qué da, pues no podemos erradicar las razones por las que ocurre. En las personas que tienen alteración genética, sí, en ellas sí podemos evitar porque se hace una cirugía que es para disminuir el riesgo y eso es un caso diferente. Pero en la mayoría de las mujeres no podemos evitarlo del todo y entonces tenemos que enfocarnos en que se haga detección temprana. ¿Por qué? Porque el 90 al 98% de los casos se pueden curar si los detectamos de manera temprana. Entonces es importante que nosotras como mujeres sepamos qué llama la atención en la mama, cuáles son esas señales de alarma que te hacen correr al médico. Pero mi idea y lo que me gustaría que se lleven de aquí hoy es que no debemos esperar a que aparezcan, que hay que hacer el control anual y que tú debes ir a tu especialista anualmente porque él está en la capacidad de detectar algo cuando está chiquitico. Cuando lo detectas tú y te lo tocas ya mide aproximadamente un centímetro y medio, dos centímetros. Cuando lo ve el especialista o la mamografía, que es lo ideal, puede detectarlo hasta de tres milímetros, pequeñito, y eso hace la diferencia. Aunque lo ideal es eso, que lo detecte el especialista, también es importante que como mujeres conozcan cuáles son las señales de alarma. Cualquier pelotica que palpen en la mama es una razón para acudir al especialista. No todas son malas, la mayoría son buenas, pero solo el médico es el que te puede decir cuál de las dos es la que te está ocurriendo a ti. Cualquier secreción que salga por el pezón, liquidito, que salga por el pezón, que no sea leche porque no estás amamantando, sino que sea más bien rosado o como sangre, eso es un signo de alarma. Cualquier hundimiento en tu mama o hundimiento en el pezón, que el pezón se vaya hacia adentro, que la mama se coloque toda roja o que se coloque como piel de naranja con huequitos, todas estas son señales de alarma. Al igual que no debemos olvidar la axila. La axila es un sitio importante que la mayoría deja por fuera, pero también nos puede hablar de que algo está ocurriendo en la mama y cualquier pelotica que palpes a nivel de tu axila también es una señal para acudir. A partir de esto que nos comenta me surgen varias dudas. Una, ¿a partir de qué edad debemos empezar a hacer esta autoexploración y empezar a ir a estas revisiones anuales que nos comenta? ¿Y a partir de qué edad es recomendable hacer la mastografía? Ok. El autoexamen o el palparte tú misma debe ser a partir del desarrollo, ¿sí? A partir de que tú empiezas a ver que empiezan a crecer tus mamas, de manera que las puedas ir conociendo. Pero realmente, a partir de los 20 años, toda mujer debe acostumbrarse a tocarse tanto la mama como la axila para descubrir cualquier alteración. Debe acudir al mastólogo, que es el especialista que se dedica a la glándula mamaria. Muchas veces estamos acostumbrados a que el ginecólogo nos evalúa la mama, pero hay una especialidad para eso porque es un tema bien complejo. Muchos ginecólogos hacen la especialidad, pero no todos. Y lo ideal es que te cerciores de que estás yendo a un mastólogo, que es el verdadero especialista de la mama. En cuanto a esto, lo debes realizar a partir de los 20 años. ¿Qué va a suceder a esta edad? Simplemente el mastólogo te va a hacer examen físico, te va a examinar y te va a realizar un eco mamario, una ecografía mamaria. A partir de los 40 es que vas a todo esto que ya venías haciendo desde los 20, le vas a agregar la mamografía. Y la mamografía la vas a hacer una vez al año a partir de los 40. Qué importante esto que nos comenta, doctora, porque creo que la mayoría crecemos pensando que el ginecólogo es quien nos va a revisar esta parte, ¿no? Y al menos yo antes de contactarla a usted y investigar un poco sobre el tema, yo no sabía que existía esta especialidad en mastología y que había doctores como usted, especialistas en glándulas mamarias, y que son a ellos a los que tenemos que acudir. Y bueno, al menos yo pues desconocía esta información, así que muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Y por ejemplo, ¿cada cuánto? ¿Es una vez al año que tenemos que acudir a esta revisión? A partir de los 20 y ya a los 40 inicia con este cambio que nos comenta. Es así, a partir de los 20 años debes de ir, así como vas al ginecólogo a hacer tu citología y todo anualmente, igual debes ir al mastólogo una vez al año, a no ser de que entre un control y el otro tú notes alguna alteración y debas ir antes. Pero si todo está bien y todo está en orden, una vez al año es suficiente. Por ejemplo, es una vez al año ir con el especialista, pero en autoexploración, ¿cada cuánto tenemos que hacerlo nosotras frente al espejo o mientras nos bañamos? Muy importante. La autoexploración la debes hacer todos los meses. Una semana después de que se va tu menstruación, debes hacértela tu examen. ¿Por qué una semana después? Porque un poquito antes de la menstruación y durante la menstruación, la mama está muy activa, está como loca con las hormonas. Y está dolorosa, pueden aparecer nodulitos que luego desaparecen y es todo por el efecto de las hormonas. Una semana después de que se te va tu menstruación, ella vuelve a entrar como en calma. Y ese es el momento ideal para palparte, tanto la mama como la axila. Y lo debes hacer mensualmente. Entonces, pues el cáncer de mama no se puede prevenir. Únicamente se puede detectar a tiempo. Y nos comentaba que cuando se detecta a tiempo hay un porcentaje del 98% aproximadamente que se pueda, pues no sé cuál sea la palabra correcta, si sea curar o se erradicar. Curar. Curar es un término adecuado. Como te decía, en las pacientes que tienen alteración genética, que son un porcentaje hasta ahora chiquitico, o por lo menos los genes que hemos detectado hasta ahora, más adelante, en un futuro que espero no sea muy lejano, vamos a descubrir otros genes que tienen que ver con esto y vamos a poder hacer mucho más. Pero lo que tenemos hasta ahora, las pacientes que tienen alguna alteración genética asociada a esto, son en las únicas en las que podemos planificar una cirugía en donde se quita la glándula y entonces disminuyes el riesgo y lo conviertes como si fuera una persona como tú, como yo, de repente, que no tenemos ninguna alteración genética. Lo que sí debes hacer, sin duda, además de tus controles para detectarlo temprano, es bajar todos los tiques de la rifa que te dan la posibilidad de tenerlo. ¿Qué quiere decir esto? Bajar todos los factores de riesgo que les dije, los modificables. Entonces tienes que no tener obesidad, tratar de tener una vida saludable, alimentarte bien, hacer ejercicio, tratar de no consumir tratamientos con hormonas, a no ser de que sea estrictamente necesario y bajo mucha vigilancia médica, dormir bien, divertirte, manejar tus emociones de una manera adecuada. Ahí es donde podemos trabajar para disminuir las posibilidades de que te dé. De este caso que comenta, creo que uno muy público y muy sonado fue el caso de Angelina Jolie, ¿no? Que tenía ella predisposición genética para tener cáncer de mamá y pues se sometió a este tratamiento que nos comenta de extraer. ¿Y cómo es que se trata el cáncer de mamá una vez que ya se tiene? Me imagino que es diferente dependiendo de la etapa en el que esté. Por ejemplo, si lo detectamos a una edad temprana, no hay necesidad de que se extirpe la mamá. Antes se decía que había que quitar la mamá. Habían cirugías muy, muy fuertes, incluso quitaban costillas, quitaban músculo, quitaban muchas cosas. Pero se ha hecho mucha investigación y de 30 años para acá se descubrió que no era necesario ya que quitar la mamá o quitar solo la pelotica, el tumor, con radiación tenía el mismo efecto a nivel de lo que iba a sobrevivir la mujer. ¿En qué no tenía el mismo efecto? En el impacto emocional y psicológico de la paciente. Entonces ya no es necesario, hay casos muy puntuales en los que es necesario quitar la mamá por completo, pero la mayoría y a lo que estamos apuntando es a conservarla. De hecho, ahora existe algo que llamamos oncoplástica, que es hacer la parte oncológica, que es la que se encarga del cáncer, pero con parámetros o con líneas de plástica, de cirugía plástica, de manera que los resultados sean lo más estéticos posibles y el impacto sobre la mujer sean menores. Entonces, el tratamiento del cáncer de mamá siempre es cirugía, radioterapia y quimioterapia o tratamiento hormonal, que es la parte médica. Todas las pacientes ameritan estas tres cosas. Lo que sí va a cambiar es el orden en el que las utilizamos, de acuerdo a lo que dices tú. ¿En qué etapa descubrimos a la paciente o en qué etapa se le hizo el diagnóstico? Si hay enfermedad en otras partes de su cuerpo, qué tan grande es el tumor, qué edad tiene la paciente. Todo eso influye porque muchas veces empezamos por tratamiento médico, porque de repente tiene enfermedad en otras partes de su cuerpo y lo importante es curar eso, porque eso es lo que afecta a la vida realmente. La enfermedad en la mamá no va a matar a la paciente, sino lo que se dale de ahí para el resto del cuerpo, para la cabecita, para los pulmones, para el hígado. Entonces le damos tratamiento médico primero y después la cirugía. O si el tumor es muy grande, le damos tratamiento médico para que se ponga chiquitico y entonces la cirugía sea menor y la mujer pueda conservar su mamá. Si es un tumor chiquito y empezamos en una etapa temprana, podemos empezar perfectamente por cirugía. Pero siempre vamos a usar las tres cosas, lo que vamos a cambiar el orden de acuerdo a la paciente. El efecto de detectarlo a tiempo, unido a que un especialista que sabe lo que está haciendo sea el que te atiende, es de lo que depende que te vaya bien, porque uno puede perderse un poquito en el camino y eso cambia el destino de la paciente. Y creo que es mucha falta de información, porque dice, desde que empiezas a desarrollarte, tienes que ir al médico a revisarte. Y bueno, al menos a mí, mi mamá, pues a mí no me dijo eso, ni mi familia, ni gente cercana a mí. Creo que ya es después cuando uno va creciendo. Bueno, cuando estás empezando a desarrollarte, que te sale el botoncito mamario, siempre te ve el pediatra en tus controles de niños sanos, que hasta ahí vamos bien. Uno tiene que acostumbrarse a empezar a tocarse. El control del mastólogo a partir de los 20. A partir de los 20 es que vas al médico a que él te lo haga. Pero ya antes, empezar como a crear el hábito, como hacemos igual con el ginecólogo. Apenas te desarrollas, ya sabes que tienes que ir al ginecólogo. Es como un poquito crear ese hábito de acostumbrarnos a que eso también hay que incluirlo dentro de nuestros controles. Pues muchas gracias, doctora. Solo como conclusión o como rescatar esto que vemos, ¿no? Este podcast es sobre amor propio y por eso se llama Espero que te quieras, ¿no? Y qué importancia es cuidarnos. Y quizá a veces le damos prioridad a otras cosas o es que decimos es que no tengo dinero para ir cada año a revisarme con el ginecólogo y ahora que nos dicen, ¿no? Ahora para ver con el especialista de las glándulas mamarias. Pero muchas veces perdemos esta perspectiva de que si tenemos dinero para comprar ropa nueva, de que si tenemos dinero para sacar un carro de agencia quizá o comprarnos un carro nuevo, para irnos de viaje, como que nuestras prioridades están mal puestas. Cuando realmente tenemos que darle prioridad a nuestra salud, espero que esto que usted nos comparte en este minisodio sirva para concientizar a las personas que nos escuchan, incluyéndome, porque yo debo ser sincera que yo sí voy al ginecólogo cada año, pero fuera de ahí yo no hago todo lo que usted nos ha compartido durante este episodio. Entonces es como para concientizar, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo cuidarnos y cómo nos dicen, ¿no? Aumentar nuestras posibilidades de que en caso de que llegamos a tener este tipo de cáncer, pues sea como una forma más fácil de erradicarlo y con menos consecuencias para nosotros mismos. Así que la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Muchísimas gracias a ti. Me encanta el nombre del podcast y sin duda alguna el mejor elemento y la herramienta más efectiva para prevenir cualquier enfermedad o para detectarla a tiempo en este caso, es el amor propio. Si tú te quieres, vas a buscar las cosas que necesitas para estar bien, vas a ir a los controles, vas a llevar una vida saludable, vas a elegirte a ti primero. De ahí parte todo. Si tú estás bien, vas a poder hacer todo lo demás, vas a poder encargarte de tu familia, vas a poder hacer tu trabajo, vas a poder cumplir tus sueños. Si tú estás mal de salud, todo lo demás se detiene. Entonces el amor propio es muy importante y me encanta que ustedes lo rescaten y lo acentúen tanto porque de ahí parte todo. Muchísimas gracias. ¿Nos pudiera compartir en dónde pueden encontrarla, en dónde pueden contactarla, ya sea redes sociales? Digo, quizá aquí gente de México directamente no la pueda contactar para acudir a una cita, pero el podcast sí lo escuchan en diferentes partes del mundo. Entonces quizá haya por ahí gente en Venezuela que pueda estar cerca de usted. O no sé si usted por el tipo de revisión, no creo que sea por videollamada, ¿verdad? Tiene que ser presencial para hacer la exploración. Bueno, me pueden conseguir en mi cuenta de Instagram, que ahí tienen todas mis coordenadas, correo electrónico, teléfono, que me llega directo al WhatsApp y yo soy la que lo responde. Mi Instagram es dra.aranaga, que es mi apellido. Ahí tienen todas mis coordenadas. Sin duda, la consulta online tiene una limitante y hay un momento en el que necesito verte, examinarte y hacerte el eco. Pero entiendo que a nivel mundial estamos pasando una situación económica difícil y que a veces de repente no podemos acudir de inmediato. Pero por lo menos asesorarte y de repente que me comentes qué te sucede para yo poderte decir qué podría estar pasando, ayuda a que bajes un poco la angustia y a que entiendas si en efecto hay que salir corriendo y buscar la manera de ir o si puedes esperar un poco y podemos manejarlo de otra manera. Entonces, sin duda, estoy totalmente disponible para hacer asesorías, no importa en qué parte del mundo te encuentres, y poderte calmar un poco y decirte hacia dónde va y qué tan rápido debes moverte. Pues muchísimas gracias por poner sus cuentas y su tiempo a disponibilidad de las personas que nos escuchan. Y bueno, pues ya concluimos con este minisodio. Así es como hemos llegado al final. El próximo martes estará a Monce con ustedes para compartirles un nuevo tema que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como espero que te quieras. Y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos el próximo martes para un nuevo minisodio y ya saben qué, espero que te quieras. ¡Gracias!